Saludos amigos, para esta ocasión les voy a mostrar el Sega Genesis Mini, que es esta mini consola, esta si producida por Sega, porque muchas Sega Genesis Mini salieron de la mano de AdGames, pero esta es la que sale de la mano de la propia Sega, es un producto oficial de Sega, con su sello de calidad. Así que bueno, es la que más buscan la gente que quiere coleccionar las mini consolas, a mi me gusta bastante, me gustó mucho, yo ya tiene tiempo que la destapé, la jugué, pero bueno, les voy a mostrar lo que tiene el contenido en la caja en la versión americana de esta consola, la voy a destapar, y ahorita les muestro, vamos a ir checándolo poco a poco, y pues primero salen aquí los controles, aquí tenemos dos controles, que eso ya para mi es una gran ventaja, porque pues ustedes recuerdan cuando siempre viene uno, pues hay que comprar otro, para poder jugar a dobles, y aquí tenemos el control, a mi me gusta bastante, porque pues es prácticamente idéntico, tiene buena extensión del cable, debe ser por ahí de los dos metros, que ya a mi se me hace suficiente, y bueno, el tamaño, aquí les muestro el de la versión vintage, pues es el mismo tamaño, los colores, estos tranquilitos rojos que tiene y las letras del control, pues son un poco diferentes al que yo les muestro vintage, porque al parecer tomaron en cuenta los colores con los que salió el primer modelo, el primer, digamos el primer lanzamiento de la consola, porque después cambiaría a diferentes tipos, no están los de seis botones y eso, y también ahí es una lástima que no saliera con el de seis botones, pero supongo que es más que nada para homenajear el primer lanzamiento de Sega Genesis, porque de hecho aquí en la caja nos habla de que es el 30 aniversario del Sega Genesis, así que bueno, eso se entiende, aunque si se va a hacer falta el botón de seis botones, que se puede conseguir por separado según creo, bueno, son los dos controles, y tiene su cable HDMI que yo ya lo he destapado, les digo, ya lo he estado jugando un poco, el manual de instrucciones que también viene en español, y pues tenemos todavía abajo, cable para conectarla, y también tiene pues al adaptador para la corriente, perdón, ya cayó, yo lo estoy buscando, el adaptador para corriente para el cable USB a la consola, y por supuesto tiene pues la consolita misma, aquí en esta cajita de cartón, la verdad a mi me parecen muy buenas estas consolas, en el sentido de la gente que hace videos para YouTube, para capturar por HDMI, porque esta es la salida de video que tiene esta mini consola, miren nada más que preciosura, yo la verdad es que pues no tengo una Sega Genesis en condiciones de tenerla en caja, así que bueno, vamos a quitarle su plastiquito, así que bueno, tenerla mini en caja, pues ya me quita un poquito esa espinita, miren tiene su entrada para cartuchos, que no es funcional, pero tiene su entrada igual que la vintage, miren el tamaño, el tamaño de la mini, a comparación de la vintage, por si es que ustedes tienen para comparar, tiene su perilla aquí, bueno, su switch de volumen, por supuesto no es funcional, tiene botón de reset, que ese si es funcional, igual que como están acomodados en la grande, y tiene botón de encendido y apagado, que por supuesto ese si es funcional, aquí pues tiene las entradas de los dos controles en la misma posición que originalmente los tenía, solamente que ahora son USB, y aquí tiene, lo que se podría decir es la entrada de los audífonos, a lo mejor ese si se lo hubieran puesto, no sé que tan difícil sea, haberse lo puesto, porque esta perilla de volumen pues era para los audífonos, en el original por supuesto lo tiene, pero aquí nada más está marcado, pero no es funcional, por la parte de atrás pues tiene aquí que es HDMI, y pues su salida HDMI, y su entrada para el convertidor de corriente, algo bien interesante es que sigue las especificaciones abajo de la consola, mucho de lo que traía pues es prácticamente igual, la fueron haciendo de acuerdo a pues el diseño original, incluso este detallito que está aquí, a mí me parece muy agradable, que aquí es donde se conectaba el SEGA CD en ese entonces, así que vale muchísimo la pena, a mí me gusta su apariencia, me gusta pues todo, ¿verdad? Incluso esto también es reflejo de los primeros modelos del SEGA Genesis, High Definition Graphics, que como ustedes sabrán después saldrá un modelo pues idéntico, pero que ya no tenía esta leyenda, que ya se los he mostrado aquí en el canal, algo que también me parece muy interesante pues son las ventilas, todo, todo en sí el diseño pues refleja, ¿verdad? Ya ustedes están checando, aunque mi consola está, esta que les muestro está un poco maltratada, pero es la que tengo en uso, así que bueno, para mí vale muchísimo la pena esta consola, por las prestaciones que tiene, independientemente de ser un artículo de colección, de ser una consola mínima de estas que ahora se nos ha dado por coleccionar, porque tiene buenas licencias, si ustedes son de los que juegan en emulador o pues no sé, en una Raspberry o qué sé yo, pues ustedes ya sabrán que esta tiene ligeros problemas según tengo entendido, yo la verdad es que no los noto mucho, no soy experto en eso, bueno, también que mi monitor HDMI pues es precisamente para gaming y se supone que no tiene pues mucho lag, o sea, el mínimo, pero estas dicen que tienen el control, yo la verdad es que no lo noto, o sea, a menos que ustedes sean muy puristas, pues siento que no lo van a notar, y bueno, vale muchísimo la pena por juegos como, a ver aquí les muestro la caja, o mejor se los muestro ya en el televisor, mejor sí, en el televisor para que ustedes la chequen en funcionamiento, y bueno amigos, pues aquí ya la tenemos en funcionamiento, yo la verdad es que, pues les decía, esta consola sí la tuve, pues qué sería mi niñez, mi adolescencia, no sé bien cuándo, pero fue cuando, o sea, no tenía mucho de haber salido, cuándo me la consiguieron mis papás, bueno, a mí y a mis hermanos, esta consola, cuando, este, esta sí la tuvimos mucho, mucho tiempo, pero siempre con algunos juegos, nada más tres me parece, tres o cuatro, estaba, bueno, que yo recuerde que teníamos Altered Beast, Sonic the Headshot, el de eSWAT, que esa versión nunca me gustó, esos eran mis tres juegos, pero conseguí alguno, como Golden Axe, alguna vez, y, pues sí, este, creo que esos serían todos, este, después ya con más tiempo, eh, sí conseguí algunos otros, pero la verdad es que era en México dificilísimo de conseguir juegos para Sega Genesis, más uno como niño que no sabía en ese entonces, pues, dónde conseguir, ¿verdad? eh, a mí esta versión en particular me gusta, porque tiene muchos juegos, bueno, tiene los juegos que, pues a mí siempre me han gustado, como Altered Beast, les digo, Golden Axe, eh, Sony, pero también tiene las versiones que yo no puedo comprar ahorita por coleccionismo, como es Castlevania Bloodlines, o Contra Hard Corps, esos dos juegos, pues la verdad, menos que me los encuentro en el triángulo, es muy barato, no los voy a tener, este, eh, también, pues, Mega Man de Willy Wars, que, eh, pues es las versiones de NES, de los primeros tres Mega Man, me parece, a ver, déjenle pico aquí, sí, los primeros tres Mega Man, eh, así que, pues, yo no tengo el primero, así que ya tendré cómo jugarlo, bueno, creo que también tengo una versión de PlayStation 2, que trae los Mega Man de NES, este Darius, también es un juego que salió solamente para Arcade, y, pues, hace su, eh, debut en esta consola, 30 años después del Sega Genesis, eh, para Sega Genesis, y Tetris, de Genesis, pues ya saben, se dice que hay algunas copias por ahí, rondando, rodando por el mundo, pero nadie sabe a ciencias ciertas, si en realidad son originales o no, quién sabe, pero, pues, ya la tenemos por fin en su lanzamiento para Sega Genesis, ya que Nintendo, pues, ya no, ese, ya no lo monopoliza, ¿verdad? eh, por coleccionismo, les digo, hay muchos juegos aquí que son carísimos, y en su formato original, así que vale muchísimo la pena, y bueno, yo le voy a dar un poquito a Altered Beast, mientras les sigo platicando un poco, sobre mi historia con el Sega Genesis, les digo, yo si jugué mucho, eh, estos juegos, así que, pues, soy fan, fan, del Sega Genesis, así que, este, eh, ¿qué pasó con mi Sega Genesis? bueno, les decía que, nos los dieron a nosotros, somos, éramos tres hermanos, este, y pues, era para los tres, realmente mis dos hermanos no son videojugadores, así, tan fan, pero sí jugaban de vez en cuando, eh, con mi hermano mayor, en algún momento, cuando él se casó, tuvimos que decidir, entre qué se quedaba, o sea, quién se quedaba, con qué, y pues, como en este, solamente teníamos, les digo, esos juegos, y, también teníamos la NES, en ese entonces, pero, en la NES teníamos muchísimos juegos, pues, mi hermano se llevó el Sega Genesis, ya después lo conseguiría, con el tiempo, este de Sega Genesis, para, para seguir jugando, pero el original, de mi niñez, pues, se lo llevó mi hermano, ¿verdad? y estos juegos, pues, son los que, a mí más me encantan, no sé ustedes, pero, por nostalgia, o no sé, simplemente, pues, me gustan los juegos, casi siempre estoy jugando, Altered Beast, Golden Aps, el primero, este, Sonic, ya no tanto, porque, la verdad, si algo jugué yo, mucho en la época, fue Sonic, ese lo acabé, infinidad de veces, les digo que, no teníamos mucho que jugar, así que, me encantaba, pero no podíamos conseguir, juegos tan fácil, con el que, me quedé con muchas ganas, de conseguir ese Street Fighter 2, y aquí también lo tiene, nada más que, este, con el control, de tres botones, pues sí, un poquito más complicado, de jugar, voy a salirme, para mostrarles, algún otro juego, volver al menú, principal, voy a poner, Golden Aps, le digo, otro de mis juegos, de mi infancia, aquí en opciones, les voy a dar, un poco más de, sangre, bueno, de energía, y pues a mí, siempre me gustó, gustar con el, digo jugar, perdón, me gustó jugar, con el chaparrito, pero en esta ocasión, voy a jugar, con la amazona, vale muchísimo la pena, entonces, el Sega Genesis Mini, si ustedes, jugaron, quieren jugarlo, en pantallas, pues, más modernas, porque no, toda la gente, tiene espacio, para tener un televisor, para una consola vintage, si usted es coleccionista, de su hardcore, por supuesto, va a preferir, la versión original, jugarlo, en el televisor, de esa época, un televisor de tubo, y tener sus juegos, en cajita, y todo, pero, pero, también, habemos coleccionistas, y jugadores, que pues, no nos alcanza, para tener, todos estos juegos, en sus formatos, originales, además, les digo, de los dos lanzamientos, como Darius, y, Tetris, que pues, eso sí, por mucho dinero, que se tenga, pues, son, uno, imposible, de conseguir, para Sega Genesis, el otro, pues, estén, veremos, ¿no? el de Tetris, así sea cierta, nadie sabe bien, qué pasó, con esa versión, algo que llamaba, mucho la atención, era precisamente, esta montura, que en el juego, de Altered Beast, también sale, como enemigo, los juegos, valen muchísimo, la pena, en serio, ahorita, este, checando precios, en México, está, pues, algo barato, me parece, está, en 1200 pesos, y, en Estados Unidos, creo que está en 30 dólares, ya lo encuentran, así que, pues, por 30 dólares, no, creo que haya que pensarla mucho, para comprar, esta mini consola, cantidad de horas, que van a pasar, de buen juego, y, bueno amigos, pues, eso va a ser todo, por esta ocasión, solamente, recomendándoles, haciéndoles, un boxing, de Sega Genesis, mini, nos vemos, en la siguiente ocasión, video dedicado, a la memoria, de mi hermano mayor, pronto, nos veremos, carnalito,